Los titulares de los Ministerios de Recursos Naturales y Ambiente de Centroamérica y República Dominicana que integran el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, Organismo Ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, se reunieron este martes 18 de febrero en Tela Atlántida para avanzar en el análisis del cumplimiento de la Agenda Ambiental Regional y conocer una serie de iniciativas en marcha y preparación, las cuales cuentan con el acompañamiento de la cooperación internacional. Ya en la mañana fueron presentadas las prioridades que va a impulsar el gobierno de Honduras a través del Ministerio de Ambiente en el periodo que va a ejercer la presidencia pro-témpore. El periodo corre desde el 1 de enero de este año y termina el 30 de junio de este mismo año 2020 y las prioridades presentadas por el gobierno de Honduras a través del ministro Elvis Rodas fueron bien recibidas, fueron apoyadas, recibieron el beneplácito de todos los ministros porque son prioridades que conectan muy bien. Con instrucciones del presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, el ministro Rodas ha decidido impulsar durante su presidencia pro-témpore una serie de temas prioritarios a nivel regional, por lo cual solicitó a sus homólogos su colaboración para implementar las cinco prioridades de la presidencia pro-témpore, entre otras actividades. El presidente de la República ha sido muy enfático, es de las personas que más apuesta a contrarrestar el cambio climático en el tema de agua, en el tema de reforestación, en el tema de restauración, en el tema de conservación y sobre eso pues tenemos un presidente que nos apoya realmente en ese tema del cambio climático y nosotros hacemos nuestra parte con proyectos regionales, con proyectos que van a contribuir al mejoramiento del cambio climático en Honduras. Los temas priorizados por Honduras coinciden con las urgencias de los países de la región, como son las acciones para enfrentar la sequía extrema, prevención de incendios forestales, eficiencia energética, instalación de domos artificiales en arrecifes, propuesta de un centro de investigación para la tortuga golfina, generar investigación y desarrollo para el manejo integral de plagas del gorgojo descortezador de pino y la broca del café. Si bien es cierto, está en el marco, ¿verdad?, del plan de trabajo de la presidencia pro-témpore, pero como decimos nosotros, la madre tierra no tiene frontera, no tiene límite y qué mejor, ¿verdad?, como parte de la muestra de esa integración centroamericana, que Nicaragua igual va a apoyar esas iniciativas y esas prioridades que ha planteado el ministro, ¿verdad?, Elvis Roa, y que vamos a formar equipo. Al término de la reunión se suscribieron varios convenios, como SER, el convenio entre la CCAD y el Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC, para el fortalecimiento y desarrollo de la iniciativa regional para la construcción de resiliencia en la región del SICA, bajo un enfoque sinérgico y complementario entre acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, dirigido a los sectores de agricultura, forestería y otros usos de la tierra. ¡Gracias!